Hola que tal amigos de Presmar, mi nombre es Juan José Daniel y hoy es Apps de Miércoles Que tal amigos, hoy les presentamos la aplicación que se llama Shufly Que nos permite, vamos a entrar y va a estar un video corriendo El cual es de Youtube y es al azar y que nosotros podemos cambiar simplemente Pulsando el botón de acá abajo y va a salir aleatoriamente un video Pero que sucede si nosotros queremos directamente un video comedia, entretenimiento, tecnología Como es algo a nosotros afín, vamos a hacer hacia arriba acá Podemos poner categorías y en este caso yo voy a poner comedia Y solamente va a estar saliendo al azar videos de comedia En este caso puede ser de distintos canales de Youtube que nosotros no conocemos O tal vez también que nosotros hayamos entrado de casualidad y esté registrado en nuestro Youtube Voy a dar acá otro click y van a poder ver que cambia Pero que sucede si yo tengo ya mis canales preferidos Por ejemplo voy a subir de nuevo acá canales Perú Smart Voy a entrar en lo que viene a ser subidas Y va a salir diferentes videos de nosotros En este caso Perú Smart o de los canales que yo ponga En este caso solo puse Perú Smart Y me salen videos al azar Me salió un video antiquísimo de hace muchos años atrás Le voy a dar de nuevo el botón para que haga el Shuffle Y tenemos miren un video que hice hace mucho tiempo sobre teclados también Y así al azar van a ir saliendo muchos y más y más videos Pero que sucede si yo también quiero las tendencias de Youtube No, videos, tendencias Voy a ponerle acá y también va a poder salir al azar Una forma muy fácil de consumir Youtube Y por ejemplo yo lo he utilizado porque yo he querido ver canales de comedia Y directamente me da varios canales que me pueden interesar Y me puedo quedar viendo y así me voy suscribiendo Nuestra segunda aplicación se llama TouchRetouch Una aplicación magnífica se los voy a decir así Pero que es de paga Bueno acá ya salió mi foto de frente Pero vamos con una foto que ha sido recién estos días Quiero decir ayer Que fue en el evento de lo que viene a ser nuestros premios Perú Smart A ver si se acomoda Sí, vamos a darle un zoom Voy a coger la opción que dice acá abajo Reparación rápida Y voy a ser sincero No quiero que salgan los logos de claro Y no lo hago porque no me guste Sino que no quiero No me gustaron Chao logo Este tampoco me gusta Así que vamos a ir dándole acá Adiós logo de claro A ver este número 3 También No me gustan los logos de claro Hay que ser sincero No me gustan Adiós otro logo de claro Voy a darle acá también Que no me guste el logo de que está por acá Y si pueden ver Eliminé todos los logos de claro Que estaban directamente en esta foto Me gustó Bueno, quedan algunos logos Voy a ver si puedo borrarlo Bueno, sí Acá sí tuvo un error ¿Por qué? Me van a decir Porque es muy igual Al tampón Que tenemos en Photoshop Vamos a ir con otra foto En este caso Voy a salir Voy a salir Voy a coger otra foto En este caso Que acá se acomode Voy a elegir otra fotografía Exacto La primera que salí Y Bueno, acá salgo Bastante feo Van a ver que acá tenemos Una línea Que es de un poste ¿Qué les parece Si nosotros eliminamos esa línea? Acá hay una opción Que se llama Eliminación de líneas Voy a darle el trazado Así no le dé Si pueden ver ¡Voilá! ¿Quieren ver más Más a fondo? El poste Desapareció Desapareció el poste Ya no hay Está Mira, acá medias No se nota Si nosotros vamos a imprimir la foto No vamos a notar la línea del poste Es bastante simple Te va a ayudar A retocar Y lo que viene a ser Cambiar las imágenes Si has tomado una foto Y algo que no te gusta Te va a encantar Con el Touch Retouch Eso sí, amigos Vale algo de 2 dólares ¡Gracias!